Mucicida Actor es una serie de televisión turca de 2019, producida por Medyapm junto a MF Yapm para Fox Turquía. Es una adaptación de la serie surcoreana de 2013 Buen Doctor. Sinopsis La historia gira en torno a Ali Befa, un joven con trastornos del espectro autista asociado con síndrome del sabio, que fue enviado a un centro de atención especializada desde niño, donde se descubrió que tenía grandes capacidades cerebrales y penetrantes habilidades especiales. Él entra finalmente al campo de la cirugía pediátrica como residente, en donde se le da seis meses para demostrar que era capaz. Sin embargo, debido a su estado mental y emocional atípico, enfrenta los conflictos de sus pares y de los pacientes, quienes lo ven como pueril y poco fiable. Episodios Elenco Reparto principal Teine Olmez como Ali Befa Adin Kulce como Ali Befa Sinemunsal como Nazli Gulengul Befa Ounurtuna como Fermaner Yiit Azalturesan como Beliz Boizal Murataikn como Tanju Korman Ozgeozder como Kvelcm Boizal Riaozcan como Adilerink Bitter Dincel como Selvi Ustahil Fratal Tumese como Demiral Dirmaz Ayalk Seolu como Acelia Dinhin Koran Erduran como Gunes Merv Biulat como Gulinsenalp Recurrentes Primera temporada Segunda temporada Segunda temporada Segunda temporada Gracias por ver el video.